Ah, que deficiente Mira como este loco Por ti Se está muriendo Mi corazón Quinta más Y hoy quieres Decírtelo ¿Cómo? Es que te quieres Es que te quieres Porque te tienes Se quiere entregar Mi alma Para conocer A quien tanto te ama Quiero ser El amor De tu alma El calor De tu calor Y sentir Y sentir Tus caricias Te haré de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Quererte Y hacerte mucho Muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Quiero ser El amor El amor De tu alma Y sentir El calor Y hacerte mucho Muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre El amor El amor El amor El amor